Hey que onda amigos como estan en este video no es MrGamingTech que es doble A pues ya que muchas personas le han pedido a MrGamingTech que hiciera un video yendo para lo que es las nuevas oficinas pues ya que el no puede por el trabajo y anda muy ocupado pues lo decidí hacer yo a ver si les gusta recuerden que estoy grabando de mi celular así que espero se vea bien como pueden ver son puro que desierto oh miren ahi hay un centro comercial ahi hay un que? Mcdonald? si ahi esta el Mcdonald si se fijan el tráfico en las mañanas aca no es tanto ahorita vengo desde mi casa aqui voy a pasar todos los días asi que realmente para que se den una idea de donde pasaremos todos los días a ver que les parece si se pueden ver vacio no hay mucha gente ni muchos carros tampoco pero pues ahi vamos a ver que recuerden no hemos estado pudiendo subir videos porque todavia no nos han puesto en internet hasta el dia de mañana que mala suerte ya que hoy salio halo bueno ayer en la madrugada salio halo asi que que mala suerte pero ya pronto se viene ahi algo bueno de halo miren una persona nada mas caminando dos y esto es realmente oye aqui el bus el transporte pasa cada que? media dicen que cada hora o no dicen que cada media hora osea que si te deja el bus tienes que agarrar otro y bueno tienes que esperar media hora o una hora y pues diganme ustedes como es el transporte en cada uno de sus paises ya que pues aqui bien pesimo el transporte la verdad que si es malisimo por eso hoy me dieron raite no voy manejando yo pero realmente mala suerte si te deja un bus aca tienes que esperar una hora asi que muy mal transporte en lo que es mi pais que es el salvador realmente vieron ahi un un perro le decimos aca un policia que paso por ahi perros porque no hacen mas que molestar a la gente que no hace nada pero bueno ese es otro tema aqui pueden ver desierto no quiero mover mucho la camara oh esto es lo que les queria enseñar esto es lo bueno esto es lo mejorcito de esta ciudad se llama pandal y esta es lo mejor lo mejor creo nunca he venido la verdad que nunca he tenido la oportunidad de venir espero venir este año porque este solo lo abren en el verano aca esta voy a bajar el vidrio esto esta super bueno me gusta miren el sol no me deja ver pero ahi va espero y se este viendo bien super bueno ahi se imaginan ahi bañandose viendo los bikinis con todo pero bueno asi que aqui pueden ver como les digo espero se este viendo bien este video porque pues realmente no se y lo voy a ir cortando ya porque ya no hay ya no hay ya duró mucho y lo voy a subir desde mi celular de aqui ya se vino puro casas desierto luego por aca mas desierto asi que bueno amigos espero les guste este video y recuerden meterle el dedo a neto hasta el fondo bye